Ella es Hipomea, dulce y sabrosa. Hipomea es una batata producida en San Pedro por pequeños productores que buscaron recuperar el placer de comer un producto dulce y sabroso y quieren llegar con menos intermediarios al consumidor. Ella es Hipomea, viene solo en dos variedades. Para llegar a tu mesa, eligieron dos variedades que se caracterizan por su sabor, Buregard y Morada Inta. La Buregard es de pulpa naranja y una de las más buscadas por los mercados internacionales. Algunos la llaman batata zanahoria. La Morada Inta lleva ese color en su piel y en su corazón. A pesar de que no es nueva, cuando se hacen degustaciones sigue ocupando el primer lugar. Ella es Hipomea, sin agroquímicos. Cuando la compres vas a encontrar un producto que no te dará sorpresas. Es rica y cumple con las características de la variedad. Fue cultivada sin agroquímicos y en un proceso que busca mejorarse cada año. La hacen productores conocidos y en un proceso de trabajo junto a Limpa. Ella es Hipomea, lista para comer. Con un mínimo lavado podés cocinarla con cáscara, ya sea para consumirla o para que no pierda sus propiedades. Ella es Hipomea, pura salud. Además de todo, cuando la consumís, te beneficias. Tienes fibras y antioxidantes. Mejor si la comes con cáscara. Es una alternativa 100% recomendable. Ella es Hipomea. Nunca tu experiencia va a volver a ser la misma cuando comas batata. Aprende más de Hipomea en Facebook. Arroba Batata Hipomea. 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 Gracias.